Un mes cumplirá el próximo miércoles 3 de julio el paro de actividades que a nivel nacional están llevando a cabo los profesores del sector público. Ello está provocando que miles de niños y jóvenes no estén asistiendo a clases y por lo tanto no han hecho uso de los servicios de transporte escolar que ofrecen pequeños empresarios del transporte. La duda es si este mes donde no se pudo cumplir con el servicio los padres o apoderados están en la obligación de pagar un servicio que no se utilizó. Luis Álvarez González, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Osorno, señaló que si no se realizó el servicio no existe la obligación de pagar el mes que está a punto de finalizar. Efectivamente, todo este mes los furgones escolares que tienen un contrato privado, que hay que aclarar que es un contrato privado entre una familia o una persona en particular con un furgón escolar, la verdad es que no se debiera pagar este servicio porque si bien puede existir un contrato, yo me imagino que debiera ser así para que este servicio sea de la mejor calidad, pero cuando se está entregando un servicio se paga solamente cuando este se ha dado, cuando no existe servicio entregado, por lo tanto no corresponde el cobro. Ahora, si es que hubiera una extensión de clases más allá de lo permitido, ahí sí debiera producirse el cobro cuando corresponde, cierto, pero no en esta ocasión. ¿Pero qué pasa si existe una cláusula en el contrato de la prestación de servicios entre apoderado y el propietario del furgón escolar? Luis Álvarez explicó que normalmente cuando se habla de fuerza mayor no debería haber cobro y en el caso del paro de los profesores no es una responsabilidad de la familia. Lo que pasa es que habría que ver el tipo de contrato, habría que ver si existe una cláusula de esa naturaleza. Lo que pasa es que normalmente cuando se habla de fuerza mayor no debiera haber cobro, distinto es cuando el alumno no va porque está por enfermedad y es una situación que sí debiera pagar porque lamentablemente no es responsabilidad del transportista. Pero cuando existe una situación de esta naturaleza que no es responsabilidad de la familia, que es una causa a nivel nacional, cierto, a través de este movimiento de los profesores, no debiera aplicarse este cobro y debería quedar suspendido para una siguiente ocasión. La próxima semana es muy posible que se termine el paro de los docentes y se ampliará el horario de clases para recuperar las horas perdidas, lo que sin duda generará un problema para los transportistas escolares para retirar a los niños de las escuelas, considerando que la mayoría de ellos también tienen otros compromisos con alumnos de colegios particulares y particulares subvencionados.